¿Podrías contar en cinco minutitos las líneas generales de la ponencia, los aspectos que te parezcan más relevantes? La ponencia ha tratado de hablar de qué manera podemos conseguir que el alumno sea protagonista de su aprendizaje. He insistido en tres o cuatro elementos. En primer lugar, que los alumnos que tenemos ahora son distintos de los que teníamos y que efectivamente yo creo que tienen, si no una mente distinta, formas de aprender distintas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, entre otras cosas. También he insistido en la idea de que la competencia tiene mucho que ver, ser competente tiene mucho que ver con las formas, el tipo de problemas que afrontas y las diferentes maneras de afrontar los problemas y que somos los problemas que afrontamos en buena medida. Y en este sentido, hablando de Amara Berry, yo creo que Amara Berry es un buen ejemplo de todo un proyecto centrado en superar problemas y afrontar problemas. El tercer elemento son metodologías. No todos los métodos nos sirven y realmente hay métodos que nos pueden ayudar más en la enseñanza y evaluación de las competencias. Métodos que tienen mucho que ver con la autenticidad, con promover y proveer a los alumnos de problemas auténticos. Y finalmente hemos hablado un poco de los profesores y de qué manera esos profesores, a pesar de quizás a veces no tener todas las competencias, la posibilidad de que ese profesor sea capaz de, desde luego, ilusionar, querer, decíamos a los alumnos, querer que los alumnos progresen, pero también centrarse en algunos elementos concretos, analizando cuáles son esos problemas específicos para los cuales ellos pueden dar esas ayudas, pues puede ser una manera, una vía. Yo acababa diciendo eso, que como dice Jaume Sela, el primer deber del profesor es querer a los alumnos y insistía mucho en que en Amara Berri se quiere mucho a cada uno y a cada una de los alumnos. Muchas gracias. No, pues a ti.